Puso su cassette y puso primero mis gafas oscuras, luego puso los 15 años y al final puso, pues, cantó magia, que era como la canción más bonita que ella tenía. Y, bueno, ella soltó la pista y empezó a cantar y a bailar. El baile que ustedes le ven a ella, ese baile viene con ella desde que yo la conocí. Y cantó. Y el ruido y, pues, y a medida que ella fue desarrollando el show, el ruido del salón empezó a bajar, 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 hasta el punto que cuando ella estaba cantando magia, todo estaba en silencio. Todo el mundo mirándola a ella. Su voz es la misma que ustedes escuchan y escucharon desde el comienzo, su deje gutural. Y, bueno, y ella no se achicó, paló para nada, no se achicó. La niña cantó sus canciones, bailó muy bien y ya. Entonces, terminó el público que estaba en el lobby, que la mayoría eran artistas vallenatos, y habían promotores de otras compañías disqueras y gente del medio artístico y de la radio y todo lo que ustedes quisieran ahí, terminaron aplaudiendo a Shakira. Entonces, dije, bueno, ok. Y volví a Colombia después de esto. Lógicamente ahí conocí a la mamá de ella, que es Doña Nidia, porque hablar con Shakira, pues, ella me hablaba de sus canciones, de su ilusión de ser gran artista. Pero, pues, el contacto mío se convirtió en la mamá de Shakira. Entonces, regresé a Bogotá y volví a los directores artísticos a preguntarles cómo les había parecido el cassette de Shakira. Yo no lo había escuchado, miento. Yo escuché el cassette y las canciones el día que ella me las presentó allá en Barranquilla. Entonces, yo llegué motivado y les dije, bueno, mire, señores directores, ustedes deciden. Pues, ellos, ellos tenían que echarle la bendición para poder que la compañía dijera, sí, le vamos a grabar, o sí me interesa ese artista, o sí funciona. Y seguía como la tomada de repelo. Hasta que un día ya, como dicen, me les puse así muy serio, les dije, bueno, funciona o no funciona. Ese es trabajo de ustedes, no es trabajo mío. Entonces, ya el de Sony, Gabriel Muñoz, me devolvió el cassette, me dijo, dígale a esa niña que aprenda a cantar. Entonces, me fui al director de EMI, al director musical, artístico, perdón, y le dije, Germán, ¿qué opina del cassette que le traje? Y, igual, él volvió a mi oficina, me dijo, ahorita le cuento. Y volvió a mi oficina y me botó el cassette encima del escritorio y me dijo, dígale que esperemos que madure. Entonces, dije yo, bueno, ok. Ya Shakira había tocado puertas en otras compañías disqueras. Solamente faltaba Sony Music. Pues, lógicamente, que era la empresa más grande, de mayor cubrimiento, la más fuerte. Y, bueno, entonces, yo no le dije nada a Shakira. Simplemente, hablé con el equipo de trabajo que teníamos en Sony. Mi hermano, pues, dada la suerte también, pues, todo se une, todo conjuga. Mi hermano era el director de promoción. O sea, él era el encargado de ir a las radios a presentar los nuevos éxitos de la compañía. Y él tenía un equipo de promotores. Entonces, sencillamente, yo les dije, yo creo en esta pelada, me gustó, me pareció interesante. Yo veo en ella un potencial, más con lo que vi en Barranquilla, en un salón, en el lobby, perdón. Y, efectivamente, dije, no, vamos a hacer algo. Entonces, llamé a la mamá de Shakira, le dije, doña Nidia, ustedes pueden venir a Bogotá. Entonces, lógicamente, pues, ellos eran unas personas de unos recursos mínimos. Entonces, me dijo, no, no, Cierrito, no, pues, para nosotros es difícil unos tiquetes en avión y todas estas cosas. Le dije, y tienen familia aquí, tienen a alguien que las aloje. No, tampoco, pues, tenemos familia, pero no es de la confianza como para llegar allá. No, no, sencillamente no. Entonces, conversé con mi hermano y le dije, pues, nosotros tenemos unos canjes con tiquetes aéreos, unas millas. Nosotros tenemos unos hoteles en los cuales hacemos los eventos de la compañía. Entonces, vamos a pedirles que nos den unas noches de hotel. Y le dije a, tenía los medios, tenía un amigo aquí en la zona rosa que tenía un video bar en 83, como con 18. No, miento, como un 14. Y se nos ocurrió, yo le dije, bueno, al amigo, pues, nosotros le hacemos favores a ellos. Ahora vamos a pedir el favor y les pedimos prestado su bar. Tiene luces, me dijo, yo no tengo luces porque lo mío es un video bar. Lo que tengo es una pantalla gigante de videos. Le dije, no, yo no necesito pantalla de videos. Pero le dije, tiene una consolita. Necesito dos canales, una para que me saque el cassette y la otra para que me saque la voz de la niña. Y que tenga la forma de hacer alguna media mezcla. Entonces, me dijo, bueno, yo le cedo mi bar, pero si quiere traer unas dos luces, tráigalas, pero yo no las tengo. Le dije, yo un camerino, me dijo, no, yo tengo la bodega donde se guarda el trago y todo lo que es de aquí del bar. Y me prestó el bar. Entonces, con mi hermano, él se encargó de ir a como hacerle un montajito ahí dentro del bar. Y yo me encargué de coordinar a doña niña. La trajimos, le pagamos los tiquetes aéreos de nuestra cuenta, pues, de los canjes. Hicimos arreglos con los hoteles, incluidas las comidas, y trajimos a Shakira y a la mamá. Y programamos una noche, un jueves, en el videobar a las seis de la tarde. Y yo invité a todos los ejecutivos de Sony Music, a todos. Y los, de todos, pues, ¿de qué se trata? Les dije, no, es una sorpresa. No les voy a decir de qué se trata. Incluidos los dos directores artísticos. Y ellos, pero, ¿qué es? Como yo era el que, y en esa época estaban empezando la época del video, entonces a la compañía ya llegaban, pues, los nuevos videos de Yuri, los nuevos videos de Timbiriche, de las Flans, de todos esos artistas mexicanos que venían en evolución, y toda la parte argentina y toda la parte de España. Entonces, todos asumían que era, que seguramente, como yo era el que los recibía, que iba a presentarles algún nuevo éxito de la compañía. Que usualmente lo hacíamos porque cuando llegaba el video de Michael Jackson o de cualquier artista, pues, en la sala de juntas hacíamos una reunión especial y presentábamos el video a la compañía. Pero entonces ellos decían, pero ¿por qué no lo presenta aquí en Sony? ¿Qué le pasó a Ciro? Yo les dije, no, me van a faltar y nos vamos todos encaravanados de aquí a Manaos Video Bar a tomarnos un trago y a mostrarles la sorpresa. Entonces, yo me quedé en la compañía, pues, esperando a que todo el mundo terminara sus labores. Mi hermano se vino antes. Él se encargó de llevar a Shakira al video bar, de darle comidita, de tenerla organizadita y hacer como un ensayo. Mientras eso sucedía, pues, yo ya venía en camino con todos los señores de Sony Music para el bar y ya, cuando ellos llegaron, pues, Shakira al camerino, pues, sentada encima de las cajas de vino, de aguardiente, en una bodega apretada, con la mamá ahí metida y fueron, no fue una hora, fueron casi tres horas ellos ahí metidas porque la misión era emborrachar a los de Sony.